¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer DJ Joe en vivo Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea el staff de Energy Record El Salvador Energy Record Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta mano Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia, cumbia Energy Record Escuchas en vivo las mezclas de DJ Joe Energy Record Electricizando la ruta Milloneta Desde la cuna del hotel El patrón Musicólogo Nerol El patrón Ella mira con piquetes de que está buena Y no es de nada Ella no es de nada Ella mira con piquetes de que está dura Y no es de nada Y no es de nada Solo me voy a tocar la sorpresa Ella, 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 guillen a más Y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, ella, guillen a más Y no sabe que ya yo me di cuenta De la guillen palito No seas bichifoca Yo te he visto Rondando un pal de besos por ladito May, may, may Ese flow no te queda Deja ese corte, bicha Que tú eres para no le das Me gusta que la sobe Que la agarre por el pelo Que si la ves bailando O a la vez te tira al suelo Entonces, ¿por qué mira con piquetes de modelo? Si ella se va hasta abajo Y le gusta que jugan vuelos Energy Records Ella mira con piquetes de que está buena Y no es de nada Y ya no es de nada Ella mira con piquetes de que está dura Y no es de nada Y ya no es de nada Ella, 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 guillen a más Y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, ella, guillen a más Y no sabe que ya yo me di cuenta Ella está muriendo porque sabe quiénes somos Y hace 1 vez a 4 camelas no me lo como Yo sé que te mueres por un vuelto Acompañada de baru hasta con el parrón Deja que se suerte Solo busca uno con la móvil fuerte Para no probar la suerte Ella busca a alguien desde Castillo Y que nunca se le llega a su alta otra Y famosa A la cabeza Feliz navidad y próspero año nuevo Que el canal te desea el staff de Energy Record El Salvador Y chenjo en vivo Mi abuela María me decía La cervecha es el gran alimento Que se abochan, la cervecha se me chuve a la cabeza Que se abochan, la cervecha se me chuve a la cabeza Que se abochan, la cervecha se me chuve a la cabeza Que se abuchan, la chevecha, se me chube a la cabeza A todos los salvadoreños, les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores, se opinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas, vengan y no pierdan, chumo a la chevecha ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! Activando tus sentidos musicales, T-T-D-J-J Energy Record, electrizando la música La comezuna La comezuna La hembra La hembra Vestida con estuma y zapatos de coral La comezuna Es una hembra De rinica cadera Llegida de su pelo Lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el llanto de un negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas de aquella pollera que amarre su cinto, la negra su sella Con la blusa negra, mi alegría Energy Records La cumbia es una hembra que salió del mar, te pida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rítmica cadera, te pide hasta su pelo, lleva la noche entera Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea el staff de Energy Records, El Salvador Satabinix Energy Vol. 1 Nicole Te pego todo el mal, te pido carbón Si me voy a abrir la pierna, hay que ser el corazón Si se le alquita, cambia en mi micrófono La vida no lo mueva en la noche, el chicle de bolón Ella está rapidísima, se aumentó los grandes Y me invita pa' su casa, su garrafa, pam, pam No tiene ni 18, por ella cárcel me dan Que no chiste de mi chito, yo soy tu tajón Si con piensa termina, hay un balón de papilina Saca tu vitamina, la maraca y la pirina Piensa que eres japonesa y bebiste de juguetina Y da un minuto de tus ojos, se me sale de viva Cuando yo voy a tu casa, tu amiga así me abrimba Se me pagó el quimbo con esa vikinga Era de mandinga, con grande marimba Y si me ponen que ella me he plazado de carimba Me cariño, te digo, mi cololón Solo he visto en mi corazón Vamos a ser un malo toro Y amarganos con tu odoro Pero te pido perdón Si me voy a abrir la pierna Y que cierra el corazón Cuidado el dedo Si será el tí, que acanté en mi micrófono No lo muelas, no te chiquen Y te voló Mami, mami, mami Yo estoy pa' ti, pa' ti Que no tengo falto pa' salir, salí Tengo que te derrotilla Tengo dos, yo un buque ahí Medio mal, bororay En que tu cae vienes por ahí Y no te pongo en Paraguay Entrame de tu pan, mami Tómate mi sal A mí no me digas que te amo Y chismi, no me sé tú Energy Record Electrizando las fuerzas Mami, 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 mami Yo quiero poner que se gana Cuando suelto un animal Organizando por el animal La Javi Miss Energy Energy Volumen 1 Es una bestia alegre y peluda Que toca a las niñas bonitas Y no le importa si son gorditas Que da lo mismo si son flaquitas Activando tus sentidos musicales Tuy Tiyo Tuy Tiyo Tuy Tiyo No, 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 no No, 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 no Que hirérica la vida Yo camino por la calle Y miedo pasa que Las chicas son curiosas Y se mueren por querer Conocer al animal Y ella sabe bien Que la mata acá Pa' lastimarlas Pa' devorar No nos importa que la gente la critique, la señale, todo moduleta y mal Ay mi niña, mi muchachita, tú no puedes engañarme a mí Tú no puedes seguir mintiendo, esa bestia ya te atacó Mira ese busto, mírate la frontera y mira tu cadera Ay mi niña, ya te atacó Avances de última hora, la policía del Miami reporta, víctima en busca y firma federal Información de última hora, el animal ataca nuevamente en una discoteca de la ciudad Las últimas como siempre, ayunas de 15 y 18 Boletín informativo, atención Barcelona se encuentran armadas por los frecuentes ataques del animal Específicamente a jóvenes, recomendaciones, padres de familia no dejes solas a vuestra chiquilla Para vivir, energy, energy, volumen 1 Escuchas en vivo las mezclas de DJ Joe Esta noche lo cunguero, levante los brazos Los bachitos rodiles en paso Esta noche lo cunguero, levante los brazos Los bachitos rodiles en paso Tírate 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 Tí Mueve el cachete 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 ¡Qué cosa más grande! ¡Mira! ¡Tú! ¡Levado de la Don María! ¡Dónde hay una chiquita gente que esté! ¡Ahí te muere la vela hoy! ¡Hasta que se derrita la esperma! ¡La sonrisa! ¡Vamos a bailar el baile de la vela! ¡Vamos a bailar el baile de la vela! ¡Vamos a bailar el baile de la vela! ¡Energy Rekord! ¡Electrizando la República! ¡Yo no lo piso al año! ¡Yo no lo piso al año! ¡Yo no lo piso al año! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Te desea el staff de Energy Rekord El Salvador! ¡Yo no lo piso al año viejo! ¡Porque me ha dejado cosas muy buenas! ¡Ay yo no lo piso al año viejo! ¡Porque me ha dejado cosas muy buenas! ¡Mira! ¡Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena! ¡Ay me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suena! ¡Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena! ¡Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa amena, cosa muy bonita! ¡Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ay! 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 ¡Cómo vas ojana! Energy Records Energy Records Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea el staff de Energy Records El Salvador Gracias por ver el video Gracias.